Hola amigos de Facebook, yo soy Nancy, su co-conductora de En Contacto con los Chargers. El sábado no te pierdas el programa a las 6 de la tarde por Univisión San Diego. El domingo estaremos en el Estadio Falcon tanto adentro como afuera para el juego en contra de los Miami Dolphins. No olvides vestirte de rosa porque vas a apoyar a la campaña En Contra del Cáncer de Mama. Así que te veo allí y si quieres ser parte de mi segmento por favor, mándame un correo a nancyincontacto.com. Adiós. Gracias.